¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Líder TV, el foro de las ideas. Me da mucho gusto saludarles en este viernes 5 de abril del 2013, ya casi a punto de iniciar el fin de semana, pero ¿qué les parece si antes de hacerlo conocemos la información más precisa y oportuna de este día? Y bueno, comenzando con la información, en reunión con autoridades de Nuevo Laredo, el diputado federal Henry Cuellar presentó los detalles del proyecto que cabildea ante autoridades federales de Estados Unidos, que consiste en desarrollar el corredor del tren rápido por pasajeros en Texas, Oklahoma. Autoridades de noraredenses plantearon conectar a Laredo con San Antonio como ruta en dicho proyecto por los beneficios que significaría para la región y porque se empataría con el proyecto del gobierno federal mexicano. Cabe mencionar que para que avance este proyecto serán necesarios estudios como determinar el número probable de pasajeros que serán beneficiados por trasladarse en el tren rápido desde Oklahoma hacia alguna ciudad de Texas, además de realizarse estudios de impacto ambiental. Y continuando con las noticias, siguen en pie los proyectos en Nuevo Laredo de la ampliación de la garita del puente 2 y la construcción de la planta potabilizadora en el puente 3, según afirmó el alcalde Benjamín Galván. En cuanto a la planta, indicó que ya están etiquetados 43 millones de pesos que es la aportación municipal, pero están a la espera de que el gobierno del estado lance la licitación y adjudique la obra. Sobre la garita aclaró que ya se compraron algunos predios, pero faltan otros y dependen de los acuerdos con los propietarios. Y el panorama no es alentador, pues la preocupación por la falta de lluvias en Tamaulipas es cada vez más alarmante. Aunque ya llegó la primavera, en Tamaulipas no se han presentado lluvias, lo que resulta preocupante para los hombres del campo. Todas las 44 comunidades y ejidos de Victoria, hace falta lluvia para que se llenen los bordos, las presas, para que haya agua de recarga para el subsuelo, para que tengamos en los pozos, en los papalotes, en las norias, agua más porque se están bajando el nivel freático. Las presas se encuentran con bajos niveles de almacenamiento y más de 36 mil hectáreas de cultivos de maíz están en riesgo de perderse por falta de agua. Actualmente se están haciendo gestiones para intentar que la región reciba más volumen de agua y así asegurar el riego de auxilio. Cada día que pasa la situación se agrava más por la sequía que está ahorita imperante aquí en la zona. Todo lo que es el norte de San Fernando, sur de Matamoros, ya hay daños graves o creaciones por la sequía. En los ranchos ganaderos no hay comida y los abrevaderos están secos, lo que aumenta el costo de producción y el mantenimiento de los animales y de no presentarse lluvia. Ahora, algunos ganaderos deberán vender su ganado. Esta sequía es la peor en los últimos 70 años, pues durante los últimos tres años no ha llovido en la zona norte del estado. Y para continuar con la información, vamos a conocer el pronóstico del tiempo con Damiana Viña. Muchas gracias Nadia, bienvenidos al pronóstico del tiempo. Ya estamos a viernes 5 de abril y comenzamos con la información del clima para ambos laredos. La temperatura máxima para hoy la esperamos en 30 grados centígrados. Una mínima de 16 grados centígrados se estará presentando en la región. La temperatura en escala Fahrenheit oscilará con una máxima de 86 y la mínima para hoy la esperamos en 61 grados Fahrenheit. En cuanto a las condiciones de cielo, esperamos un cielo mayormente soleado que será lo que predominará en ambos laredos. Es todo por mi parte Nadia, regresamos contigo. El presidente Barack Obama exigirá mayor control de armas. El presidente Barack Obama visitó este miércoles la ciudad de Denver en Colorado para hacer campaña pública a favor de leyes más estrictas sobre el control de armas de fuego en momentos en que la adopción de medidas de parte del Congreso en Washington amenaza con languidecer. En alrededor de los 100 días transcurridos desde la matanza de diciembre último en la escuela primaria Sandy Hook, en la que murieron 20 niños y 6 adultos, señaló el presidente, más de 2.000 estadounidenses han sido víctimas de la violencia con armas de fuego. Subrayó que no existe conflicto entre proteger a los estadounidenses y preservar los derechos de la segunda enmienda que consagra el derecho de los ciudadanos a poseer armas. Y bueno, ya que nos encontramos hablando del presidente Barack Obama, él dijo en California que espera que se alcance una reforma migratoria en los próximos meses, tema por el que los demócratas consiguieron el 70% de los votos de los electores latinos en los últimos comicios. En un par de reuniones celebradas en San Francisco, el mandatario anticipó que la reforma migratoria es algo que cree que puedan llevarse a cabo durante el próximo par de meses. Cabe mencionar que hace un par de semanas el mandatario estadounidense se comprometió en Washington con una delegación de empresarios representantes del Valle de Silicon, sede de la alta tecnología estadounidense, a promover una reforma migratoria que fortalezca el sistema de visas para empleados calificados. Y le sugiero a todas las personas que están en el resto del país, que no es aquí en el norte, que pongan mucho ojo en el reloj, pues este domingo inicia el horario de verano en prácticamente todo México, a excepción del norte, donde ya se modificó a la par de Estados Unidos, por lo que la población debe adelantar su reloj una hora. El horario de verano, que concluirá el 27 de octubre próximo, con excepción de los municipios de la franja fronteriza norte, modifica la hora de encendido de las luces en horas pico, por lo que se deja de consumir energía eléctrica y se disminuye la quema de combustibles. Si los espectáculos quieres conocer, a Elizabeth Flores tienes que ver. Gracias Nadia, esta es la información en los espectáculos. Beyoncé y el rapero Jay-Z cumplieron su quinto aniversario de bodas en Cuba. La pareja causó revuelo durante una sorpresiva visita a un restaurante habanero en la noche del miércoles, cuando decenas de personas se remolinaron espontáneamente para saludarlos y la policía tuvo que intervenir. En más información, después de una serie de exitosas presentaciones en Estados Unidos, Thalía está lista para reencontrarse con sus seguidores mexicanos. Así que la cantante pisará Tierra Azteca con su Viva Tour 2013. Thalía se presentará los próximos 26 y 27 de abril en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Hasta aquí la información de los espectáculos. Nadia, regresamos contigo. Y la información deportiva la tiene Alan Villa. Y ante esto, el hidulio Islas Taekwondo y Mexicana declara que la Federación Mexicana de Taekwondo no se arriesgará a dejarlos en el país, pese a que se vive aparentemente unos días de bastante paz. No piensan arriesgarse a que en cualquier momento se pueda desatar la guerra que ya se respira en el aire. Y bueno, en más información, un poco más agradable. México es el país, el segundo país con más seguidores del Barcelona. Solo detrás de Indonesia, que cuenta con casi cuatro millones. El país de México cuenta con cerca de los tres millones de seguidores. Esto en la red social de Facebook. Y bueno, ya ni siquiera España, que tiene apenas casi los dos millones de seguidores. Eso es todo por mi parte de la información deportiva. Nadia, regresamos contigo. Muchas gracias Alan por toda tu información. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con el noticiero de este día. Cuídense mucho, por favor. Disfruten de su fin de semana, que yo los espero el lunes con más noticias aquí, a través de Líder TV, el foro de las ideas. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!